Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicar a tocar este tema de Justin Bieber con la guitarra Con un acorde muy sencillo y un rasgueo que en todo el mundo lo puede tocar Así que bueno, espero que os guste y sin mucho más, ¡dentro vídeo! Lo primero que nos encontramos es la estrofa de esta canción, que suena así Únicamente usa tres acordes El primero sería el La menor, con el que se rasguea hacia abajo Cambiamos a Sol Y por último, Fa simplificado Esto se repite cuatro veces y tendríamos la estrofa completa Ahora llega el puente, es decir, la parte que hay delante del estribillo Y sonaría así ¿Cómo se hace esta parte? Únicamente ponemos Fa mayor séptima, que se hace colocando el primer dedo en la segunda cuerda del primer traste El segundo dedo en la tercera cuerda del segundo traste Y el tercer dedo en la cuarta cuerda del tercer traste, es decir, así Rajeamos con esta cuerda hacia abajo Y contamos hasta tres Uno, dos, tres Cambiamos a Sol y a La menor Contamos otra vez hasta tres Uno, dos, tres Ponemos Do Y volvemos a Fa Un poco más lento sería así Ponemos Fa mayor séptima Rajeamos Contamos hasta tres Uno, dos, tres Ponemos Sol y ponemos La menor Y volvemos a contar Uno, dos, tres Y ponemos Do Y Fa mayor séptima Con esto tendríamos ya el puente de esta canción Ahora llegaría el estribillo, que suena así ¿Cómo se hace esta parte? Únicamente colocamos el acorde de antes Fa mayor séptima Y rajeamos hacia abajo y hacia arriba seis veces Es decir, así Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahora ponemos Sol Pero rajeamos dos veces Una y dos Ponemos La menor y hacemos otra seis Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahora cambiamos a Do Y hacemos dos Una y dos Y volvemos a Fa mayor séptima Hacemos otra seis Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y esto se repite hasta que acaba el estribillo Después empezaría otra vez la estrofa, el puente Y así hasta que acaba la canción Ahora os dejaré un vídeo de demostración Por si tenéis alguna duda Y así hasta que acaba la canción y 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 bueno espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido de algo y si así no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si no lo estáis y si tenéis cualquier duda de lo que sea referido con esta canción o con otra o con lo que sea dejarlo en los comentarios que siempre lo respondo así que bueno como siempre un beso y hasta la próxima